¿Qué es la educación de los alumnos? En un ambiente familiar, contando con un equipo educativo comprometido con el cambio y abierto al futuro. Los alumnos están situados en grupo y trabajan en grupo en el aula en todos los niveles. Y los alumnos con necesidades educativas especiales siempre reciben el apoyo dentro del aula. Pretendemos mejorar nuestra labor educativa transformándonos en una escuela inclusiva, desde un proyecto cristiano y con una propuesta clara de educación en valores. En el curso 2009-2010 se inició la sección bilingüe en inglés en primero de primaria. Hemos sido seleccionados entre los 300 mejores colegios privados concertados de España y entre los 13 mejores de Castilla y León en los últimos años. Trabajamos para seguir mejorando.